¡Hola chachis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Chachi Guitar, ¡claro que sí! Hoy os voy a proponer tocar más de una escala pentatónica en un mismo solo, es decir, que si tenemos como en la canción que acabo de tocar dos acordes, pues cada acorde lo tratamos como una nueva tonalidad y así se nos abren las posibilidades de la escala pentatónica para no estar repitiendo siempre la misma. No tenemos que aprendernos escalas nuevas ni pentatónicas nuevas, porque los patrones, las figuras son siempre las mismas, simplemente tenemos que tratar cada acorde nuevo como una nueva tonalidad. Para que lo veas más claro lo vamos a ver con este ejemplo de dos acordes, ahora te explicaré más conceptos y por supuesto la tablatura la tienes en la web. Vamos para allá. Hemos tocado una rítmica en modo looper tal que así, sol y mi. Como ves, un power chord de sol donde no tenemos ni tercera mayor ni tercera menor y podemos tratarlo con dos pentatónicas, con la pentatónica menor de sol y la pentatónica mayor de sol. Muy bien. En el primer compás, como puedes ver en la tablatura, tenemos pentatónica menor de sol. Es decir, que aquí tenemos la figura uno, ¿no? Aquí la cinco y vamos a venir de atrás, más o menos. Más o menos. Ahí. Y exactamente tenemos que metrónomo ahí. Es decir, venimos de atrás, posición cinco, tres, uno, tres, uno, tres, cinco, tres, cinco. Ahí, tres, cinco, tres, la cuerda de sol, cinco arriba. Ahora blue note, aquí tenemos la blue note, ligado, ligado, cinco, tres, ligado, cinco arriba. Acabar con ese pequeño bending de cuarto de tono. Y ahí tendríamos pentatónica de sol, pentatónica menor de sol. Si quisiéramos tocar la mayor de sol, podríamos perfectamente. ¿No? Posición cuatro, la uno. Es decir, que tenemos ahí dos variantes. Igual que en un blues, por ejemplo, de tres grados, pero en la, por ejemplo, un blues en la. Podríamos tocar la mayor y la menor de la, cuando cambiamos a re, la mayor, el mayor, pentatónica mayor y menor de re, y durante el si, igual. Pero aquí estamos en sol, ¿vale? Ahora que la rítmica estamos en mi, poco el cor de mi, y podemos tratarlo igual, este mi, como pentatónica mayor de mi o pentatónica menor de mi. En este caso, para hacerlo sencillo, vamos a, con un lick clásico, pentatónica menor de mi. Pentatónica menor, aquí un lick clásico, ¿vale? Bending ahí en el traste catorce de la tercera cuerda, y el tresillo doce, quince, doce, ¿vale? Es decir, eso sería, esas cuatro notas. Y acabamos con... Como ves, muy pentatónico todo. De eso va la lección, ¿no? Catorce, doce, quince, doce, que es la blue note, ahí en este caso. Catorce, doce, catorce, catorce. Cuerda de re, catorce, doce. Catorce, doce, doce, y acabar en ese catorce, que es la nota de mi. De todas maneras, para profundizar, conectar todas las posiciones de pentatónica, tenemos un curso exclusivo de pentatónica llamado control pentatónico. ¿De acuerdo? En varios estilos, con un montonazo de ejemplos, para que llegues a dominarla. Muy bien, estamos durante el mi, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, pentatónica menor de mi. También podríamos emplear la mayor de mi, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a elegir la menor de mi. Ahora que la rítmica, pasamos al sol. Y vamos a jugar con las cuerdas al aire, que da muchísimo juego. Pentatónica menor de sol, que por cierto, que por cierto, la mayor de sol y la menor de mi son exactamente igual. Hablando, porque son relativos, ¿de acuerdo? Así que la pentatónica es exactamente la misma, los mismos dibujos. Muy bien. En la pentatónica menor de sol, aquí vamos a jugar con las cuerdas al aire, porque aquí, si aquí tenemos la posición 1, ¿no? La típica, aquí tendríamos como la 5. Y fíjate que ahí tenemos cuerdas al aire que dan muchísimo juego. Así que vamos a estar jugando. Por ejemplo, ¿no? Pero para ser exactos tenemos. Es decir, 3-0, 5-0, 3-0 en la cuerda de sol, ahora cuerda de re, 5 y abajo, traste cero, cuerda de re, 5-3, cuerda de la 5, y cuerda de sol, 3-0, y cuerda de re, 5-0. Pero, joder, es que tocarlo así despacio es mucho más complicado, ¿vale? Eso sería ese final. Con metrónomo. 3-0, 3-0, y... Eso sería. Y eso dos veces, ¿de acuerdo? Y para acabar tenemos que la rítmica, que en el mi... Y vamos a utilizar, ya hemos utilizado la menor de mi, pues vamos a emplear la mayor de mi. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Por ejemplo. Aquí estoy dibujando muchísimo la corda de mi, fíjate que aquí tenemos un mi, pero todo esto es de pentatónica mayor de mi. Aquí tenemos la segunda posición de mi. Aquí la primera. Pasamos a la segunda. ¿Vale? Ahí tendríamos. Todo pentatónico mayor. Aquí tenemos como la posición 2, ¿no? Aquí la 3. Estamos en la 3. Si quisiéramos pasar a la 4. ¿Vale? Así que... La cuerda de sol. ¿Vale? La cuerda de la. Y posición 3. ¿De acuerdo? Perdón, ahí. Primero es la cuerda de la. 5-2-2-4. ¿Vale? Ese compás sería... Y final... Ligado 2-4, 2-4-2-4. ¿Vale? ¿Vale? Pues... Puedes grabarte tus propias rítmicas en modo loop o con baking truss que te encuentres por ahí, por la internet, para practicar encima. y prueba a variar las pentatónicas durante el acorde de acuerdo cambia el acorde tómatelo como una nueva pentatónica y prueba entre la mayor y la menor a ver qué es lo que sucede de acuerdo la tablatura la tenéis en la web con un enlace aquí abajo y también nos dejamos un enlace a nuestro curso control pentatónico para conectar todas las posiciones con muchísimos ejemplos y en varios estilos musicales dale caña ponte a practicarlo y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego chao